Hay un espacio aquí, no sé vivir sin ti Si tú te vas, no estoy, si tú no estás, no soy Y hoy, y hoy, no estoy, no estoy No estoy pa' nadie, no quiero nada Todo me falta, nada me llama Si busco dentro, no encuentro nada Si salgo fuera, todo me Recuerdo a ti Recuerdo a ti Solo a mí Recuerdo a ti No estoy pa' nadie, no quiero nada Todo me falta, nada me llama Si busco dentro, no encuentro nada Si salgo fuera, todo me Recuerdo a ti Recuerdo a ti 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 No estoy pa' nadie, no quiero nada No quiero nada, todo me falta Nada me llama Si busco dentro, no encuentro nada Si salgo fuera, todo me Recuerdo a ti Recuerdo a ti Recuerdo a ti he A ti No estoy pa' nadie No estoy pa' nadie No estoy pa' nadie